Hoy en nuestro segmento emprendedores les presentaremos Scarcha, es un negocio de planificación de eventos que trae una propuesta innovadora y diferente. Se encuentra en nuestro estudio Lorena Weizen, bienvenida en BOA, gracias por acompañarnos Lorena. Buenas tardes María Antonita, gracias a ustedes por la invitación. Lorena Scarcha ya cuenta con 5 años en el mercado, pero ¿por qué abrir un negocio de planificación de eventos? ¿Cómo nace esa iniciativa? Bueno, sí, realmente hace 5 años abrimos y ahora hace 2 meses apenas abrimos nuestro showroom en San Borondón. Y bueno, pues esta iniciativa nace un poco de la necesidad en el mercado de San Borondón de contar con un lugar así. No existe un showroom en este sector que pueda ofrecer todos los servicios que nosotros ofrecemos y además pues que puedas ir y encontrar exhibiciones en vivo. Entonces, nace un poco de la necesidad que hay hoy por hoy en este sector. ¿Y cómo ha sido la acogida que ha tenido esta innovación? Bueno, nos ha ido bastante bien, a pesar de que tenemos solo 2 meses, pero la gente ha respondido bastante bien. Les encanta poder ver exhibiciones reales. ¿Qué podemos encontrar en este showroom? Bueno, nosotros lo que hacemos es cada 15 días variar nuestras exhibiciones, pero tenemos un ambiente para novias, tenemos para bautizos, para cumpleaños, primeras comuniones, para cocteles o un cumpleaños de jóvenes. O sea, hay diferentes opciones y lo que hacemos es cada 15 días ir rotando esto aquí para que la gente cuando lo visite encuentre diferentes opciones. Bueno, ¿y cuál es la proyección que tiene Escarcha como empresa, Lorena? Bueno, por el momento consolidarnos en este nuevo mercado para nosotros. Yo creo que eso nos va a tomar algún tiempito y luego de esto, pues pensar en crecer y en tal vez estar en otras ciudades. Pero por el momento lo que queremos a muy corto plazo es consolidarnos dentro de esa manera. ¿Cuál ha sido el mayor de los retos para Lorena? Bueno, definitivamente, bueno, he trabajado toda mi vida, desde los 17 años, así que mi mayor reto fue desprenderme de ser dependiente. ¿Para emprender? Para emprender, así es. Es un reto que no es fácil. Estás acostumbrada, pues, a tener tus ingresos fijos todos los meses y de repente abres tu propio negocio y hay épocas buenas, hay épocas malas. Entonces, ese ha sido mi mayor reto, pero no me arrepiento y lo haría mil veces. Estoy feliz. Bueno, precisamente este es nuestro segmento de emprendedores y de eso se trata, de compartir estas experiencias con nuestros amigos televidentes y con esos posibles emprendedores que nos están viendo. Lorena, ¿qué nos has traído esta tarde aquí al centro? Bueno, lo que trajimos nada más es una muestra de lo que puede ser algo de decoración vintage. Hay muchas tendencias hoy por hoy en todo lo que es decoración de eventos. Estamos convencidos realmente de que lo que mostramos en una fiesta depende mucho de lo que quiere también el cliente. Por supuesto. Hay diferentes gustos. Por supuesto. Pueden haber cosas que están muy de moda porque la gente muchas veces se inclina por lo que está de moda, pero lo que marca realmente la diferencia en un evento es el toque este que le da al cliente. Entonces, hay muchas opciones que se pueden elegir. El tema vintage está súper de moda, que es lo que trajimos un poco para exhibir. También está de moda la mezcla de lo moderno con lo antiguo. En colores hay un montón de colores que están de moda. O sea, candelabros, lámparas, jaulitas, esto que es súper vintage, ¿no? Y de ahí, pues, lo que se utiliza es las fiestas temáticas. Entonces, ahorita todo el mundo quiere celebrar con alguna temática. Antes no había eso, es como que la tendencia, porque la gente ahora no quiere tener un cumpleaños X, todo el mundo vaya y sea lo mismo, sino que marcar una diferencia y que la gente recuerde tu celebración. Bueno, perfecto. Y las fiestas temáticas, pues, definitivamente abren una puerta al infinito, porque la imaginación vuela y depende de cada cliente, pues, a lo que quiera solicitar. Exactamente. Entonces, yo los invito a que visiten nuestro showroom. Como siempre digo, las fotos pueden mostrar mucho, pero una verdadera exhibición realmente hace mucho. Este también. Entonces, lo que van a encontrar en nuestro showroom son exhibiciones reales de lo que puede ser. Muchas veces te cuento que recibimos clientes que no tienen idea de lo que quieren, que quieren celebrar, que quieren celebrar, pero que, inclusive a sus hijos o a ellos, quieren celebrar pero no saben qué hacer. Entonces, ven en nuestras exhibiciones y lo bueno es que no es una foto que muestra cosas irreales, son realmente exhibiciones que vas a tener... Una idea más clara. Una idea súper clara. Perfecto. Lorena, ¿y dónde pueden encontrarte? Bueno, nosotros estamos ubicados en San Morondón, en el kilómetro 1.5, junto al río Centro, en Plaza Prema. Ahí estamos, ahí está nuestro showroom. Y, pues, nuestras redes sociales. En las redes sociales también. Sí, arroba Cache Eventos en Instagram. Perfecto. Gracias por acompañarnos, Lorena. Gracias por ti por la invitación. Éxitos. ¿Y un consejo para los emprendedores, rápido? Ah, un consejo para los emprendedores es que si tienen planes de emprendimiento, lo hagan. No importa cómo empiecen, arriesguense. De verdad, vale la pena. Va a ser un poco duro al inicio, pero hasta que le cojan el golpe y después van a estar fascinados la independencia que tienes, tus ingresos que los puedes manejar. No, se los recomiendo y de verdad, arriesguense. Gracias, Lorena, por acompañarnos esta tarde. Éxitos en Escalza. Gracias. Que sigan creciendo. Adiós, Alediente, si ustedes quieren ver nuevamente esta entrevista, yo les invito a ingresar en nuestra página web en www.telerama.es en la sección En Boga. No solo eso, ustedes también podrán chequear cada una de las notas que salen en nuestro programa y pueden seguirnos en Twitter en arrobaenboga.es.